Lejano estoy Lejano estoy pero de lejos te querré Y a cada paso te veré Como la luz de mi existir Lejano estoy pero de lejos te querré Y a cada paso te veré Como la luz de mi existir A devolver a esos lugares tan queridos Donde mi amor puro y santo te ofrecí Lejano amor, eres mi bien, mi adoración Mi inspiración, tuya es mi vida Y todo mi querer Lejano amor, eres mi bien, mi adoración Mi inspiración, tuya es mi vida Y todo mi querer Sin ti yo no puedo vivir Sin ti mi vida se hace difícil Lejano estoy pero siempre te querré Que daré lo que tú quieras Con amor y prenecí Lejano estoy pero siempre te querré A cada salto una vela y luz negra para ti Lejano estoy pero siempre te querré Amor es cosa de novela, mira Y a mi me da mucha pena Lejano estoy pero siempre te querré Para que aprenda Pero lejano, pero lejano, pero lejano Pero lejano, pero lejano Lejano estoy mi amor Lejano mi amor, que lejano estoy Nunca, nunca vida mía pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Lejano mi amor, que lejano estoy Lejano estoy para ti Lejos de ti yo no puedo vivir Lejano mi amor, que lejano estoy Ay, ay, que pena me da mamá Lejano mi amor, que lejano estoy Lejano mi amor, que lejano estoy Lejano estoy pero siempre te querré Lejano estoy pero siempre te querré Lejano mi amor, que lejano estoy